Música Encontramos cualidades bastante diferenciales en este colectivo. Las personas que pasan por esta experiencia internacional, bien sea debido a una beca Erasmus o a cualquier otro tipo de beca similar, desarrolla un conjunto de habilidades muy útiles y muy interesantes para consultoras como Everis. Estamos hablando de habilidades como puede ser la flexibilidad y la capacidad de adaptación a diferentes contextos, diferentes países, entornos, el idioma. El idioma es muy útil para compañías como la nuestra, donde probablemente la persona en su desarrollo profesional va a tener que utilizar otros idiomas. Así como, por ejemplo, la orientación al logro, la asunción de retos constantes. Pues en Everis tenemos bastantes estudiantes internacionales, bastante personas que han tenido esa experiencia internacional. Y una de las cosas que valoran, y valoran bastante, es esa oportunidad que ofrecemos como compañía de que ellos puedan seguir desarrollándose en diferentes ámbitos internacionales. Como tenemos presencia en diferentes países, pues sí que ofrecemos esa oportunidad a lo largo de la trayectoria profesional de una persona en la compañía, de poder ir poniendo en valor estas habilidades que tienen y que quieren además seguir desarrollando en diferentes entornos culturales, en diferentes países. Es muy importante este vínculo y yo creo que, aunque nos queda mucho camino que recorrer en general, vamos dando grandes pasos. Al final la universidad tiene que conocer cuáles son las habilidades y los conocimientos o las competencias que las compañías, pequeñas, medianas o grandes, pues están buscando en el talento joven. Y esto pasa porque existe una relación muy estrecha entre la universidad y la empresa.